Cometela, venga, cométela calabaza, cométela Claro que tienes que caminar, hay que caminar es muy importante en la vida de los cerdos Dale duro, es muy tan inteligente que sea los cerdos, corre, venga Vamos, sí, sí, ya lo sé, te lo puedo poner fácil y cortarte Pero ya te lo he puesto fácil que te he quitado a Rudi y a Adriana en medio Así que todo no lo puedo hacer yo, todo no Y esto es el tú y tú, ¿sí? ¿No hay que mover? Hay que andar, que tienes que una calabaza entera y por no pelearte con ella Dale, dale duro, claro, dale duro Y que bueno, ¿verdad? Si es que el esfuerzo merece la pena, es lo que tiene la vida Y aquí Eso, mi chica Muy bien, mi amor Corre, corre por ella, corre, que no lo voy a hacer yo todo No, tira para allá Quién te lo vas a pasar tú con tu calabaza entera, mira No, tira para allá No, tira para allá